Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo video mi canal, yo soy Pavo Acevedo para los que la me conocen y para los que la conocen hoy me encuentro dando un pequeño recorrido a la señora Clara por toda su parte arquitectónica, histórica del centro de Lima, así que vamos a ver que tal el paseo que conocemos, acabamos de entrar al Hotel Bolívar, muy bonito de verdad ¿Cuántos años tiene el Hotel Bolívar? 95 años ¡95 años! ¡Wow! ¡Más bien! ¡ oughtaños! ¡Pain cute! ¡Wow! ¡Más bien! ¡ک que hay un mirador, un hotel llamado El Mirador, pero que si subes al sexto piso hay una vista espectacular. Vamos a buscar ahorita este hotel, a ver si podemos subir y bueno, ver esta maravillosa vista que he escuchado a muchas personas hablar de ella. Bueno amigos, esta es la parte que les decía de que se puede ver la vista, pero me han dicho que está clausurado desde el año pasado, así que no lo vamos a poder ver lamentablemente. Estamos recorriendo y a la señora Clara le ha encantado, o sea entramos en una galería que hay aquí, varios vestidos. ¿Te gustó ese? Ese de puntito, ¿verdad? Este fue el que le gustó, pero hay un montón, a uno le gusta más que el otro. Lo bueno de esta zona es que los comercios tienen que adaptarse a la estructura, ¿verdad? No es que los comercios van a poner su publicidad como quieran, no, sino que los comercios tienen que adaptarse. Hay una ordenanza, porque esto es un centro histórico, entonces todo tiene que ser, que no sea muy llamativo. Entonces, claro, tú ves los comercios y todos con un mismo tipo de color, casi que el mismo tipo de tipografía y buscando que sea lo más parecido posible para que no rompa con el visual del sitio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero hay bastantes citas donde puedes escoger Y ahorita hay ofertas en todos lados Porque como están saliendo de temporada Ya saben Sí, lindo Ahorita vamos Caminando a la plaza ¿Cómo se llama esa plaza? La Plaza Mayor de Lima La Plaza Mayor de Lima O Plaza de Armas también Pero generalmente se llama Plaza Mayor de Lima Vamos caminando hacia allá Bueno, ahí les voy a mostrar Remate final Vamos a ver cuál es ese remate Mía, dos por diez soles Dos por diez soles Sí, balcones de madera De madera, ¿verdad? Hermosa, acabamos de llegar a la Plaza Mayor De noche es otra cosa De noche es muy diferente de día De verdad que se aprecia otro tipo de ambiente Las luces Las estructuras antiguas Muy bonitas Las luces Ahorita vamos hacia la fuente que queda aquí cerca de la Plaza Mayoría General de Hecho y hay un montón de personas tomándose fotos, así hay muchas personas ahorita tomándose fotos y les voy a mostrar a ellos. Y bueno, este es el Palazzo de Gobierno, aquí es donde come, duerme, vive el presidente del Perú. ¡Ay, qué grande! ¡Ah, sí! Es muy grande, de verdad que es muy bonito, de verdad. ¡Wow! ¿Se imaginan entrar? Bueno, quisiera yo entrar y ver cómo es por dentro, porque se debe ver que es súper, súper lujoso, o sea, antiguo, se ve bonito. No quisieran usar muro. Mira esto. Miren, este es un roñero, lo que le dicen aquí, y está acentuado encima de la escura y la bandera del Palazzo de Gobierno. ¿Qué tal? ¿Es el chocolate puro? El cacao puro. El cacao puro. La videre es, es, este, un poco amargo, ¿no? Así que todo muy poco. Ah, miren, tiene un pisco de varios sabores. ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Puro? ¿Tan puro? Yo la... ¡Pruébalo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy a probar, aquí voy a probar pisco de chile, un ají. ¿Ese es el tomo de ruta? ¿Sí? ¿Qué tipo de ají es? Ají panca. ¡Wow! Tomatelo a una vez. Ají panca. Solo, no son bien, son los dos extremos. Gracias. Vamos a probar el pisco de chocón. ¿Es fuerte? ¿Es fuerte? El pisco, el pisco es fuerte. A ver, sabón, el pisco es un buen medio del cacao. Bueno, amigos, este ha sido mi video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho recorriendo el centro de Lima. Bueno, llevando a la señora Clara a que recorriera el centro de Lima. Y me voy a despedir porque en un video anterior me dijeron que fui maleducada y no me despedí. Así que bueno, chau. Nos vemos en un próximo video. Si no estás suscrito a este canal, pues no olvides hacerlo en ese botoncito. Mira que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores. Así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!